Presentamos el editorial, hoy titulado La Prima del COVID. El último boletín epidemiológico indica que ayer se registraron 1,119 nuevos casos positivos del coronavirus, lo que indica que la curva de nuevo va en aumento. Y más preocupante aún es que el país ya tiene 42,217 menores de 20 años contagiados de la enfermedad y los trabajadores de la salud suman 1,618. Ahora también se le suma la circulación de la influenza tipo B, lo que empeora la situación porque no hay diferencia entre un síntoma y el otro. Según la infectóloga Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, las personas se han descuidado, por lo que al volver a la vida normal se están viendo esos aumentos. Como el coronavirus anda acompañado de su prima, la influenza, la gente entonces debe protegerse más de la cuenta. Hasta el próximo comentario.